Muchísimas gracias, Antonio. ¿Cómo estás? Un placer verte. Sabes que yo, para mí, siempre te he visto como un tipo de James Bond. Para mí, en vez de Pierce Brosnan o Dale Craig, hubieran de haber hecho un James Bond latino. ¿A ti en algún momento te ofrecieron hacer algo por tu sofisticación, tu elegancia ante la cámara, ese tipo de papel? No, porque obviamente James Bond es un personaje... Su quintesencia es inglesa, es casi un lore inglés. Por lo tanto, si hubiera sido un James Bond latino, que quizás se llamara de otra manera, James García o algo así, entonces a lo mejor. Pero no me ofrecieron nunca eso, aunque lo he escuchado en alguna ocasión. Que tienes mucha pinta de James Bond. ¿Cuál fue la última vez? ¿Hace cuántos años fue que trabajaste con Almodóvar y en qué película? Veintiún años y fue en Atame. ¿Por qué se demoró tanto esta reunión entre ustedes dos? Ha habido accidentes, en realidad. Las dos veces que se produce una llamada de Pedro, yo estaba ligado a otras películas. Estaba firmado y contractualmente no podía deshacerme de esos trabajos. Si no, se hubiese producido el encuentro con anterioridad. Hablé con Penelope Cruz hace unos, quizás dos años, con los abrazos rotos. Y en ese entonces España no había escogido la película de ella para representar a España. Y en este caso es lo mismo. ¿Qué está pasando en tu opinión? ¿Hay algo contra Pedro, contra las películas de Pedro? Yo tengo que ser respetuoso con las decisiones democráticas de la Academia Española. Había un interés lógico, por otra parte, de tener una película en catalán. Y probablemente los miembros de la Academia provenientes de esa región de España han votado en bloque a la posibilidad de tener una película para jugar a los Oscars en su propia lengua. Y eso probablemente es lo que haya finalmente lanzado esa película. Pero cuidado, es una película que tiene muchos méritos. Una película muy interesante, muy buena. Y que yo le deseo lo mejor. Los catalanes siempre han sido gente que se ha tomado muy en serio la cultura. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en muchas ocasiones. Y la verdad es que tienen todo mi respeto y mi admiración. Recientemente salió noticia de que Sorro se va a rehacer. Y mi pregunta es, ¿tú vas a formar parte de este nuevo Sorro de alguna manera? No, 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 yo no. Para mí Sorro es una etapa ya cerrada en mi vida. Hice dos, un espacio de tiempo casi de siete años entre uno y otro. Y ya tengo 51 años y no me apetece saltar de los caballos y pelearme con los malos. No, prefiero hacer otro tipo de cine en estos momentos. ¿A quién recomendarías que tomara tu parte en hacer estas películas de Sorro? No lo sé. Yo recomendaría naturalmente a un actor hispano. Porque creo que es un personaje muy hispano. Que de alguna forma, además, es muy alegre. Es un personaje casi como un relámpago de primavera. Siempre al servicio de los pobres. Luchando contra los malvados que generalmente son los ricos y los poderosos. Sí, sí. Tiene algo muy entroncado dentro del alma del hispano. Tiene un sentido del honor, de la lealtad, de la amistad. Es muy bello, muy hermoso. Entonces yo recomendaría un hispano. Espero que lo hagan con un hispano. Espero que sí. Tú has hecho películas en español y películas de Hollywood. Pero en el caso de la audiencia hispanoparlante, ¿tú qué crees que ellos prefieren? Esas películas muy comerciales o películas independientes como esta, como The Skin I Live en la piel que ha visto. Yo creo que el cine sirve a muchos propósitos. Desde las comedias más ligeras hasta las películas que reflexionan como esta. Los lugares más intrincados del alma humana. Yo como actor me gusta visitar muchos estilos y me gusta visitar muchos géneros. No tengo una concepción de carrera a la que tengo que respetar continuamente y que no puedo hacer tal cosa porque va a dañar mi carrera. Prefiero hacer cosas que me gustan en el momento en que las siento. Eso me puedo equivocar en algún momento, sin duda. Nos equivocamos todos. Pero sigo teniendo esa idea del cómico antiguo que viajaba en un carro de pueblo en pueblo y que a las tres de la tarde hacía una comedia ligera y por la noche interpretaba Shakespeare. Esa idea de esos cómicos antiguos de repertorio que se llamaban los cómicos de repertorio. A mí todavía a día de hoy y en un mundo tan tecnológico y tan moderno como el que vivimos, todavía esa idea me sigue gustando. Esta película, yo igual que muchos estamos compartiendo como que una descripción, una palabra para describir la película, un poco perturbadora. Un poco no, mucho. Ok, mucho en este caso. ¿Cómo encuentras tú a Pedro Almodóvar en su evolución como cinematógrafo y cineasta en estos momentos? ¿Tú crees que sus películas van a seguir siendo un poco más de esta manera? ¿O a dónde lo ves que va a estar en los próximos 5 o 10 años con sus historias? Yo me he encontrado con un Pedro Almodóvar con el motor completamente engrasado, sin rendirse al mainstream, explorando como hacían al principio, experimentando, expandiendo las fronteras de su propia personalidad cinematográfica y arriesgándose como nunca. Y eso es la base fundamental del cine de Pedro Almodóvar. Quizás en las formas me lo he encontrado más austero, más minimalista, más económico y en los contenidos más profundos, más complejos, más serios. Pero, desde luego, absolutamente fiel a su personalidad. Y para mí esta película es más Almodóvar que Almodóvar. ¿Por qué la audiencia debería de ver La piel que habita con Antonio Valdarres y Elena Naya? Bueno, aparte de que es una película que tiene una reflexión profunda sobre la identidad, sobre la supervivencia, sobre el poder y sobre la creación, en el fondo, porque mi personaje aspira en su enfermedad mental casi a eso, a ser un semidios. Es una película que tiene en el medio probablemente uno de los giros de los U-turns más fuertes de la historia del cine. Muchísimas gracias a todos.